¡Charo! Ay... Ay, me asustaste, Bruno. Perdóname, perdóname. De verdad, no te quiero interrumpir. Solamente te quiero aclarar algo, mírame. ¿Qué? Yo, lo último que quiero es hacerte mal. O lo que no quería. Lo que no quiero es hacerte mal. No quise ni quiero hacerte mal. ¿Lo tenés claro eso? Sí, Bruno, yo sé que no. No fue de manera intencionada lo que pasó. No, es que odiaría que pienses lo contrario. Te juro. No, pero bueno, todo esto que pasó a mí me removió un montón de cosas. Ese es el tema. Sí, ¿querés que hablemos? Sí. A ver, el camino hacia Dios es un camino hermoso, ¿no? Lleno de satisfacciones. Pero también de muchos sacrificios. Y a mí, el que más me costó sacrificar es la idea de tener una familia. Yo siempre soñé con ser mamá y tener muchos hijitos y un marido y todo eso. Y bueno... Pero no sé, por alguna extraña razón todos los hombres que yo me crucé en mi vida me hicieron mucho daño. Me maltrataron, me rebajaron, me sacaron el autoestima al punto de que se me cruce la idea de querer suicidarme. Cuando vos entraste ese día al local, yo sentía que la única manera que tenía para aliviar un poco el dolor era pegándome un tiro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrime! ¡Mirame! 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 ¡Tate vuelta! ¡Abrime! ¡Quiero hablar con vos! ¡Hablemos! ¡Acá, acá! ¡Hablemos, hablemos! Vos me sacaste de toda esa oscuridad, Bruno. Vos me salvaste la vida. Y que haya llegado en ese momento, de manera tan casual, para mí es una señal. Bruno, si vos me das una esperanza, por más mínima que sea, yo te juro que doy media vuelta y desando todo este camino. No, no, Charo. Vos no tenés que desandar nada. Pero para mí no es un sacrificio si lo hago por vos. Pero todavía no entiendo qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que... No, escuchá. Mirá. Yo sé que estábamos solos. Sí. Que nos estábamos divirtiendo. Sí. Digo, lo único que se me ocurre pensar fue que, no sé, quizás haya sido un impulso. Es lo único que... ¿Un impulso, Bruno? ¿De verdad te parece, con todo lo que pasó entre nosotros, que nosotros no podemos llegar a dejar... Pero, ¿sabés qué pasa, Charo? Llevar por un impulso. Es que no encuentro otra explicación. No sé qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que vos me salvaste. Me sacaste de la oscuridad. Me devolviste a mi familia. Bruno, yo sé que es muy difícil de entender en este momento. Pero ahí tenés a Dios. Y no importa que no seas creyente. Él te va a escuchar. Él está para eso. Para apaciguar las almas inquietas. Hablale a Él. No lo hagas por mí. Hacelo por vos. No lo hagas por vos. ¡Vamos! ¡Soy! Gracias por ver el video.